Bienvenidas a un nuevo video y pues si mis chicas el día de hoy vamos a estar cocinando una carne de puerco con chilito de jitomate asado voy a estar limpiando toda la casa, ahorita ya son las 3.40 de la tarde, acabo de llegar de recoger de mi niño y pues si mis chicas toda la mañana estuve ocupada, estuve recogiendo alguna ropa que estaba lavando y pues todavía no termino de lavar, me gusta lavar toda la ropa el fin de semana me gusta estarla doblando y pues si mis chicas acompáñenme ustedes y quiero hacer unas tortillas hechas a mano, que se me antoja la carne con tortillas hechas a mano y tengo días que no como así como que unas tortillitas y pues si mis chicas vamos a hacer tantas cosas el día de hoy viernes porque quiero que mañana mi casa amanezca oliendo bien rico al limpio mañana es sábado y domingo, me encanta levantarme tarde, me gusta disfrutar esos días la verdad y pues si acompáñenme a cocinar, acompáñenme a limpiar y pues si ya saben que en mi canal siempre se trata de todo, cocinar, vlog de todo mis chicas así que acompáñenme y vamos a cocinar bueno mis chicas bienvenidas a una nueva recetita por el día de hoy les voy a estar regalando como hacer una deliciosa cosita de puerco con salsa de jitomate asada y pues yo ya tengo aquí los jitomates asados por este lado ya tengo la cosita de puerco bien lavadita y le estuve agregando sal de ajo le estuve agregando un poquito de sal, un poquito de aceite y agua para que se nos cueza bien cosita por este lado en lo que la costilla se cocía yo estaba licuando el chile ahí le estuve agregando un poquito de comino, ajos y un poquito de clavo de olor y la salsa la iba a estar machacando así poco a poquito para que quedara quebrada por este lado ya le había sacado toda la grasa, las costillitas de puerco ya se habían dorado y las tapé un rato, las dejé como una media hora o más tapadas y pues por este lado ya les agregué la salsa y las dejé que hirvieran como por una media hora y la verdad te quedan estas costillitas con salsa de jitomate asado súper deliciosas con las tortillitas calientes yo estuve haciendo tortillas calientes para disfrutarlas al máximo y la verdad si te gusta regálame un like y comparte el video para yo seguirme motivando y dejarte más videos bendiciones y pues bueno mis chicas voy a estar ordenando los trastes de acá arriba que hay un desastre de trastes así que lo voy a estar ordenando y pues ¿no? y ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues bueno mis chicas por fin me quedo limpia ya toda la cocina Miren ese limpiador que les digo que hago con vinagre y jabón Así que deja relumbrando los reptiles esos no sé cómo se llama Y ya quedó bien limpiecita la cocina Estuve limpiando todo el refrigerador y todo Si ustedes pueden ver yo estuve comprando el nuevo refrigerador Estuve comprando la estufa Y pues sí tengo nuevo mi refri y mi estufa Así que miren qué bonita Y con el limpiador que yo les digo Y pues mi freidora ya saben que tengo bastante tiempo con ella Con ese limpiador fíjense cómo quedan de brillosa las cosas La estufa como siempre les he dicho es de cristal o no sé de arriba No tiene ni una manchita porque yo la limpio con ese limpiador que hago de vinagre Con agua y jabón Y todo queda así bien brillosito Si se fijan se reflejan las cosas En el vitro piso ese o no sé cómo se llama Y miren y brillosa queda la estufa También queda bien brillosita Con ese limpiador de vinagre con jabón y agua Estuve limpiándole ahí también a la pared No se mira muy bien porque hace reflejo Pero si ustedes quieren hacer ese limpiador Háganlo les deja las cosas súper brillositas Miren bien brillosita Les quita toda la grasa Y pues bueno mis chicas ya terminé de limpiar la cocina Ahora voy al comedor Y pues bueno mis chicas Ahora me están limpiando lo que es el comedor Porque no hombre miren Siempre hay cosas de día No hombre Dios, Dios santo Aquí no se acaba de limpiar la casa Dejan una bolsa colgada por un lado Esta pues es mi bolsa Que yo llego de la calle y la pongo ahí Yo voy a tirar las flores Todas ya están súper secas Así que las voy a estar tirando Al bolso de acá afuera De la basura Voy a estar limpiando Los chicas voy a estar Limpiando esta también Aquí le ponen boronas De todo Aquí de todo Le ponen donde quiera Miren chicas Todo esto es Basura de Por donde quiera Tiendo el comedor Ahora por el otro lado Porque a mi la verdad me enfada Ver las cosas del mismo lado A veces que me pongo Y le doy vueltas a toda la casa A todos los muebles de la casa Así que lo voy a estar poniendo Al otro lado Porque ya me enfadó De verlo ahí Pues bueno mis chicas Miren ya dejé el comedor volteado Ahora este lado Siento que se ve más bonito Ese lado de que casi siempre lo tengo Y pues si se ve más bonito Ahí con su lamparita Con su cuadro Y sus plumitas Ahí a la esquinita Y pues si mis chicas Siento que se mira mucho más bonito Ahí mi comedor La verdad me encanta Allá solo está el piano Del IAM Y ahí está pues La luz y todo con lo que grabo Pues si mis chicas Pues miren Me encantó Como se mira más A este lado Que por el otro Y pues ahí es lo único Que le tengo Una bandejita así Y pues ahí ya les dije Que alguien me le echó Un líquido Para que se me le Pelara Y pues si Ahí le quedó la mancha No sé que bote Pusieron ahí Y pues se cayó Y pues solo tengo Este aquí En el comedor El florero Yo lo estuve pintando Porque este año Se está usando mucho Lo dorado Entonces yo en vez De comprar una cosa Este mejor prefiero pintarlo Y lo estuve pintando dorado Estuve cambiando el cuadro Este también Ese era otro cuadrito Que tengo Por ahí Búsquenlo en los videos anteriores Estuve colocando Esas plumas O no sé que son Ahí Esas ramitas Y pues ahí Solo estuve poniendo Un pajarito Un elefante Y pues ese florerito Dorado también Para que me combine con este De aquí del comedor Y pues se mira bien bonito La verdad a mi me encanta Como tengo mi casa No tengo muebles finos Como siempre les he dicho Pero tengo los muebles Que son a mi gusto Y los muebles que yo quiero Porque gracias a Dios Todos los muebles Los he comprado yo A mi gusto Y como yo los quiero Así que miren Que bonito se mira Mi comedor Y pues si mis chicas Yo estuve colocando Todos los muebles En mi casa A color como gris Porque era como Un deseo Que yo sentí Era un deseo Que yo tenía Y cambié Todos Todos los muebles De la casa Todos los muebles Las sillas Del desayunador El refrigerador Este La estufa Todo me gusta Tener combinado La sala Y pues si mis chicas Se mira bien bonito Mi comedor Pues son ideas Que yo te doy a ti Que con poquito dinero Puedes como siempre Les digo Tener tu casa bonita Ahí combina perfectamente La lámpara Con el cuadro Puse esta cortina Ahí le estuve poniendo Ese cuadro Ese palo dorado También a la cortina Que si pueden ver Se ve bien bonito Allá tiene como Un diamantito A la esquina Y pues si es una cortina Larga Que va hasta el piso Porque ahí no había persiana Así que yo le coloqué Ese Y pues me combina Perfectamente Con esto de acá Y pues si mis chicas Yo siempre les doy ideas Para que ustedes tengan Ideas de como arreglar Sus casitas Y pues si Voy a seguir limpiando Y ahorita que termine Ya les mostraré Todo como quedó De limpio Y pues bueno Mis chicas Miren Así es como A mi me gusta Dejar la cocina Y me gusta Dejar toda la casa Los viernes Bien limpiecito Acabo de terminar De mapear Y pues si mis chicas Ya se ve Súper limpio Todo Miren que bonito Quedó bien limpio Y pues a este lado Ustedes ya saben Como tengo Ya les he mostrado Ya limpie todo Termine de De mapear todo Y pues así está mi casa Bien limpiecita Es como me gusta a mi Que los viernes La casa esté Así si te llega Una visita O cualquier cosa Pues ya tienes Tu casa súper limpia Y pues si mis chicas Me encanta Tener la casa así Y pues por ahí Pues el piano de Liam Es el si no lo quito Y pues miren Que a gusto Así que ahorita Me voy a ir a bañar Mis chicas Y después les grabo Un poquito más Y pues bueno Mis chicas Ya terminé De tender aquí La cama Este Pensé que estaba grabando Y la verdad No me grabó La cámara Este Pero ya terminé Aquí de De recoger Mi cuarto Así fue como quedó Por este lado Tengo la Las colchas Todo lo que voy a estar Lavando La cobija Los forros Y pues voy a estar Lavando toda esta ropa Mis chicas Porque Hoy es viernes Y quiero tener Todo limpio Tengo Que limpiar todo Y pues si ya se mira Más limpiecito El cuarto Tendidito Recogido Abrí la persiana Para ver para atrás Que Ahí es donde tengo Las mesas Y todo Ahí es la yard Y pues yo miro Aquí por mi cuarto Está nublado Se ve bonita Las nubes Ya tengo dos mesas Esas son las Sillas Que no he podido Encontrar Los asientos Porque el aire Me llevó Los que tenía Lo revolcó Y pues aparte Me quebró La sombrilla De ahí Ese es un vidrio Que me trajo Mi hermana Y mi cuñado Y pues la sombrilla Esa la acabo De comprar La grande Esa Y aquella mesita También la acabo De comprar Aquí así traía Sus sillas Y pues para esta Quiero los asientos Porque el viento Me quebró El otro vidrio Me quebró Todo Me quebró La sombrilla Y todo Y pues agarré Esa sombrilla Está bien bonita Es de las que traen Como un tubo Y pues si mis chicas Vámonos a seguir A llevar La ropa A lavar Por allá tengo que ordenar Toda aquella ropa Que yo fue lo que compré El arroz Cuando fui Que les hice el video Aquí es de cuando Les hice el video De los regalos Y las compras Que tengo ahí Todavía me creerán Que no los he ordenado Es que quiero encargar Un mueble Que quiero poner ahí En ese Donde está el espejo Para acomodar Todas mis bolsas Y pues próximamente Les voy a enseñar Cómo me van a quedar Todas mis bolsas Este Quiero ponerlas ahí Algunos de mis zapatos Y pues si mis chicas Tengo que llevarme Todas las cobijas A lavar Así que acompáñenme Y pues que creen mis chicas Que mi gatita Se acuerdan Se acuerdan que les dije Que estaba embarazada Pues miren Ya acaba de parir Hace como una hora Y pues tuvo seis gatitos Y todos los gatitos Son blancos Y pues miren Le hice esta grande Cuna aquí en el garage Porque donde parió Parió arriba De donde yo pongo La ropa para lavar Pero lo bueno De todo Que le había acomodado Una cortina Bien grande Y bien gruesa Para que no se traspasara Nada Porque ella en la mañana Amaneció Como que ya le dolía Su pancita Y me hablaba Es literal Como si fuera una persona Y me hablaba Y me hablaba Y me decía Como que le dolía Y pues si mis chicas Me vine Le hice su cuna Donde ella quiso parir Y si parió Donde yo le acomodé Porque ella quería allí Porque yo la miré Que estaba arriba De ahí Del cesto de la ropa Entonces lo que hice Le puse una grande Cortina Bien gruesa Y ahí parió Después la miré Que estaba temblando Porque pues se le mojó De todo Y la cambié acá Le hice con una cobija Aquí en el garage Le hice su tendido Y miren que bonito Tuvo seis gatitos Todos son blancos Ahí tiene uno acostado En su cabeza Y literal es como Si fuera una persona La he cuidado mucho Y estaba temblando Y le puse esta cuna Bien grande aquí Para que ella esté Bien cómoda Con sus bebés Y pues por aquí Están los juguetes De Liam Aquí están todos Los juguetes De Liam Y aquí abajo Fue donde yo le hice Su cuna Y pues miren Que bonita Está con sus gatitos Ahora va a faltar A quien le vamos a estar Adoptando los gatitos Siento feo Pero pues los tengo Que adoptar Siento feo Siento feo Siento feo